Mi nombre es Abram Sears, vivo en Temple, Texas, y soy un veterano discapacitado. Me uní a las Fuerzas Armadas en 1989. Me enviaron al extranjero, a Kuwait, para luchar en la tormenta del desierto. Luché con la Guardia Republicana de Medina cerca de las fronteras, en la Batalla de Medina Ridge. Después del ejército, en 2001, mi hijo nació. Me mudé a Elm Grove State Park, en Killing, Texas. Mi casa es un remolque. Me encantan los bosques cerca de ahí. Es un paisaje muy hermoso. Me encanta la naturaleza. Creo que lo que vi en el bosque fue la experiencia más aterradora de mi vida. Me llamo Beatriz. Abram es mi hermano. En ese momento, mi marido y yo nos habíamos separado. Entonces Abram y yo decidimos irnos a vivir juntos. No quiero volver a esa casa en el bosque jamás. Cuando estoy dormida por la noche, siempre veo hacia afuera porque a veces siento como si alguien me observara. Tenía miedo en ese lugar. ¿Emocionado por estar aquí? Me mudé ahí con mi hijo. Al principio nunca noté nada. No noté que ahí sucediera algo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Usted debe ser nuestro nuevo vecino. Sí, estamos muy emocionados de estar aquí. ¡Sean bienvenidos! ¡Qué gusto! ¡Hola, pequeño! Mis vecinos eran buenos. Me gustó por el parque. Muy seguido, mi hijo me decía, por favor, quiero ir al parque. Pisa con cuidado. Yo estuve viviendo ahí durante tres años. ¡Llegamos! Entra. Al principio, las cosas estaban bien. Nunca noté nada. En 2007, cuando mi hijo tenía cinco años, estaba jugando en los columpios con su amiga. Los columpios no estaban lejos. Se divierten. Tenían un columpio y todo el bosque lo rodeaba. Parece que estamos de vacaciones. Sí, mi hermana y yo estábamos sentados en la mesa de picnic frente a la casa móvil. Y solo conversábamos. Oye, ¿qué vas a hacer esta noche? No sé. Mi hermano y yo estamos muy unidos. Nos ayudamos mucho con los niños. Vivíamos como una gran familia. Entonces, fue una sensación muy extraña. Se me erizaba la piel. Se sentía como si viniera de los árboles. Los niños no estaban ahí. No había nadie. ¡Tom! ¡Tom! ¿Dónde están, niños? Estaba asustado y estaba preocupado. No podía encontrarlos y pensé, ¿a dónde fueron? ¡Tom! Los buscaba y les gritaba, pero ellos no nos respondían. ¡Tom! ¡Aprin! Daba miedo. ¡Tom! Estaba asustado. Es mi hijo, es mi único hijo. ¡Tom! Para mí, el instinto militar es tratar de encontrarlos. Creo que los veo. Corrí a través de los arbustos y los árboles de ahí. Gracias a Dios los encontramos. ¡Tom! Y les dije, ¿qué están haciendo? ¡Tom! ¡Qué bueno que están bien! Estaban como hipnotizados. Estaban en un estado de trance. No nos respondían. Finalmente conseguí su atención. Los niños dijeron que habían seguido a alguien. Dijeron que el hombre de negro los llamaba. Y que el hombre de negro los llevó al bosque. ¿El hombre de negro? Fue algo horrible. De miedo. Llévatelos. Voy a buscarlos. Vengan conmigo. Empecé a buscar para encontrar a esta persona que los atrajo al bosque. Quería capturarlo, llamar a la policía. Busqué por todas partes, tratando de ver si podía encontrar a este hombre de negro. Pero no encontré a nadie. Después de ese día, me daban escalofríos. Tenía escalofríos. Se me erizaba la piel. Yo traté de ignorar la situación. Traté... Traté de pensar que no era real. Pero tenía miedo. Un par de meses después, yo estaba tratando de ayudar a mi sobrino y su esposa para que pudieran ponerse de pie. Su hijo estaba durmiendo en la sala. Mi nieto era un recién nacido. Tenía unas pocas semanas. Estaba en mi habitación cuando oía al hijo de mi sobrino llorar y llorar y llorar. Y yo quería saber qué le pasaba. Cuando abrí la puerta de mi habitación... ¡Rick! Vi a alguien sobre él. ¿Rick, eres tú? Pensé que era mi sobrino cambiándole el pañal. Me di cuenta que no era mi sobrino. Y corrió a la puerta principal. ¡Beatriz! Y grité, alguien trató de llevarse al pequeño Rick. Y salí corriendo tras él. Me sentí preocupada y asustada. ¡Oye! Salí por la puerta principal y empecé a perseguirlo. ¿Quién eres? Le gritaba, pero... seguía avanzando hacia el bosque. Era todo negro. Era la misma figura. La misma sombra oscura que atrajo a mi hijo al bosque. Era todo negro. Era la misma sombra oscura que atrajo a mi hijo al bosque. ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Se estaba burlando de mí. Era una de esas risas que me quería advertir que regresaría a molestarme otra vez. ¡Muéstrate! 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 Gracias.